Bienvenido a Mariano Pinedo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Me conecto con cara y con voz. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. ¿Sabes qué quería que dijeras, que compartieras con la audiencia? Sobre todo la gente joven, el rol del Estado para el peronismo. Me parece importante determinar el rol que el peronismo le da al Estado. Sobre todo en el modelo argentino para el proyecto nacional, pero en general, digamos. No es una pregunta corta, pero porque requiere necesariamente también de la concepción de perón respecto del rol de la comunidad. Y un modelo que plantea al Estado como un actor principal en la planificación, en la definición y el destino de los recursos, en la aseguración de un modelo distributivo. Pero le da un rol muy, muy importante a la comunidad organizada como un modelo político. Es decir, no alcanza con tener presencia en el Estado, o como se dice ahora, un Estado presente. sino que requiere de un modelo organizativo en donde la definición del Estado como administración también tiene que ser abordada como conducción. Es decir, no existe la posibilidad de desarrollar el rol del Estado con precisión si no hay estas dos cosas. La administración de la cosa pública, la parte administrativa técnica y fundamentalmente la conducción. Porque Perón tiene una visión en la que cada hombre, cada mujer y cada organización de la comunidad tiene un rol importante también en el objetivo de ese proyecto nacional. Entonces, el rol del Estado también está muy ligado a saber que no es el único actor del modelo político peronista. Es un actor importante, es un actor que define objetivos, es un actor que planifica. Fundamentalmente planifica para identificar el mejor aprovechamiento de los recursos que genera la comunidad en cada una de las regiones, en cada uno de los sectores y actores, y que garantiza la integración de esas regiones y de esos sectores políticos, económicos o culturales. Bueno, eso se diferenciaría, digamos, del modelo soviético, ¿no? Se diferencia claramente del modelo soviético, en donde el Estado tiene un rol central y protagonista, y presente en toda la vida, y el peronismo plantea una cosa distinta. Por supuesto, va a tener que ver también ese rol del Estado en materia económica, en materia productiva, en materia cultural, tiene roles diferentes. Pero lo cierto es que, en principio, Perón identifica al Estado con un rol importante y con un rol específicamente de servicio. Muchas veces, de servicio al desarrollo de la comunidad productiva, cultural o lo que fuera. Muchas veces, nosotros hemos confundido al Estado con un fin en sí mismo, digamos, ¿no? Y con un rol en donde parece debe ser que el Estado tiene más beneficios que servicios. En alguna ocasión, haciendo obviamente uso de su capacidad comunicacional irónica y calando hondo, dice que Aristóteles sostenía que, esto se lo dice a los funcionarios públicos, que Aristóteles sostenía que era imposible una sociedad sin esclavitud. Utiliza esa figura ya de por sí fuerte. Y él dice, yo estoy de acuerdo, pero creo que los esclavos tienen que ser los servidores públicos. Y no los esclavos en favor de los servidores públicos. Porque es una manera de decir que hay que identificar al Estado como una herramienta de promoción, de desarrollo, de fortalecimiento de una comunidad que es protagonista del proceso político histórico y no al Estado como protagonista del proceso político histórico. Me parece que es importante plantear esta diferencia. Es decir, después la necesidad imperiosa de planificar los recursos, ¿no? El modelo argentino que vos siempre reivindicás es un modelo que primariamente lo que define es que nosotros tenemos que asumir un proyecto político de liberación. Es decir, tanto en aquella coyuntura de los años 70 como en la coyuntura actual, capaz más aún en la coyuntura actual, el desafío es el de proponer a la Argentina, el desarrollo de la Argentina o la política argentina como un proyecto de liberación. De liberación de las tensiones mundiales, de los proyectos que en aquel momento eran imperiales, hoy son transnacionales o financieros. Liberarse de cómo nos piensan o cómo nos necesitan a los argentinos esos proyectos, los proyectos extranjeros. Y en ese proceso de identificar a nuestro proyecto político como un proyecto de liberación, obviamente la estructura del Estado tiene que estar centralizada en planificar desde lo cultural hasta lo económico y lo productivo y lo social, para que eso retroalimente su proceso de libertad, digamos, ¿no? En definitiva, el primer defensor de la libertad del pueblo es el modelo peronista, o el mejor defensor de la libertad del pueblo, lo digo ahora en esta coyuntura en donde parece que la libertad es un valor nuevo, ¿no? Claro. ¿Alguna duda, compañeros? No, diríamos que recién hablábamos de las huelgas de Amazon, que son a nivel mundial, y concuerda con lo que se está hablando, de que para las grandes empresas, para los grandes grupos empresarios, la demolición, ponerle dinamita al Estado en términos nuestros actuales, es una tarea esencial, ¿no?, de moler, desgastar todo lo posible a los Estados nacionales, ¿para qué? Para que la consolidación de las empresas, que las empresas se radican en todo el mundo, digamos, se radican en Indonesia, venden en México, arman en Sudáfrica, tienen todo el mundo como centro de operaciones, y en ese sentido necesitan debilitar a los Estados límites. Sí, es una observación muy precisa. En rigor hoy, por eso hablé de la diferencia entre la época de los imperios y esta época, ¿no? En rigor hoy, la debilidad de los Estados es un requerimiento de los poderes financieros, lo digo yo, pero podemos hablar un poco más amplio, financieros, tecnológicos, que son transnacionales, es decir, que no tienen una vinculación con una nacionalidad, con una identidad nacional, con un proyecto nacional imperial que quiera avanzar sobre otros, sino que tiene una identificación no nacional. Es decir, la definición de los planes de negocios de este tipo de empresas son planes de negocios que no tienen el menor interés, no es que lo quieren combatir a un Estado, sino que no tienen el menor interés en lo que ocurra a partir de la definición de sus objetivos de ganancias en ninguna comunidad de la Tierra. Y por lo tanto, el debilitamiento de los Estados, de los Estados nacionales, ni siquiera del Estado como estructura administrativa burocrática, sino de las naciones, es absolutamente indispensable en cuanto las naciones son originariamente el ámbito natural del ejercicio de la soberanía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de soberanía, hablamos particularmente de la decisión de los pueblos y de las naciones, y del Estado como un factor de aglutinación de ese poder político que se traduce en la soberanía de las naciones y de los pueblos, y por eso profundice un poco más tu reflexión, y diría yo que, en realidad, el objetivo de esos grupos que desarrollan su planificación de plan de negocios en función de lo transnacional o de lo no nacional, o de lo no comunitario, solamente orientado al dinero, no sólo busca desmembrar a los Estados como organización política funcional, administrativa y burocrática, sino que también buscan desmembrar todo marco organizativo comunitario. Las naciones, los pueblos, la familia, los ámbitos... No es casualidad, por ejemplo, que una persona como Javier Mirey plantee la disolución de los clubes sociales y deportivos y la transformación de ellos en sociedades anónimas, que busquen la construcción de un espectáculo público. Esto me parece importantísimo. Y en materia científica y tecnológica pasa exactamente lo mismo. El modelo agropecuario o industrial agropecuario que puede pensar la Argentina para sí mismo está planificado por cuatro grandes grupos mundiales internacionales que son los que definen el comercio de granos y el modelo científico-tecnológico que está aplicado a la producción de ese comercio de granos. Se da en todos los campos, pero uno dice que es el campo que yo conozco más, está muy claro. Y, Mariano, vuelvo a la huelga de Amazon. ¿Por qué? Porque me llamó la atención... Tiene dos reivindicaciones, básicamente. Una, los salarios de los trabajadores de Amazon. Y otra reivindicación es que se aporte más a cada país en que Amazon está radicada. O sea, los propios trabajadores salen en defensa del Estado en el que viven. ¿Para qué? Para que la empresa haga su, digamos, su aporte en impuestos, diría yo, a la nación que los contiene, a los trabajadores, ¿no? Es súper interesante porque lo que están identificando ahí los trabajadores es un aliado político. Exactamente. Es decir, ellos saben que si hay una distancia o una ruptura de la figura de los Estados-Naciones y de las naciones y de los pueblos, ellos no tienen ningún mecanismo de defensa frente a quien los está explotando. Entonces, cada uno reivindica el ámbito nacional en el cual pertenece y pretende que en ese impuesto, que no solamente es un recurso económico, sino que también es un marco de equilibrio entre la fortaleza política que puede construir un Estado en defensa de sus habitantes y la enorme fortaleza política que tienen este tipo de grupos. Y aparte, dicho sea de paso, ya que mencionás Amazon, hay una disputa fuertísima. Para eso recomiendo que alguna vez le inviten a la compañera Lili Mazur a este programa, hay una disputa fuertísima en lo que tiene que ver con la definición de los modos de producción cinematográfica o televisiva y los contenidos, porque también eso trabaja en la disolución cultural y de las identidades nacionales, que también son socios estratégicos de esos trabajadores que buscan hacer sus planteos. ¿Con quién me defiendo, digamos? Si estos son grupos transnacionales que no tienen gobierno, porque no hay un gobierno global, fortalezcamos de vuelta la herramienta del Estado. No es casualidad que hoy por hoy la crisis más grave que tenga el mundo es la falta de autoridad de los Estados y de los procesos políticos, que no están sabiendo identificar también la profundidad de este problema. Me parece que tenemos que hacer también una crítica respecto de que la política, en lugar de estar haciendo este tipo de análisis, sigue todavía anclada en los viejos conflictos ideológicos de características totalmente distintas a lo que está pasando ahora. Sí, señor. Mariano, muchísimas gracias por este aporte. La verdad que teníamos mucho interés en hablar contigo y sacar a la luz estos temas para empezar a discutirlos un poco, ¿no? No, gracias a ustedes. Como siempre, muy agradecido. Fuerte abrazo, Mariano Pinedo, sobre el tema del Estado y la forma organizativa del peronismo que lo incluye. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se pueden tener dualidades.